Nos va a llevar todas las listas de reproducción. Estos son carpetas y en cada carpeta hay todas las playlists. Cada carpeta tiene, evidentemente, todas sus listas de reproducción. Para llevarte todo esto de aquí y que otro Rekordbox, que no sea el de tu ordenador, detecte todas estas carpetas o todas estas listas de reproducción, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que ir a Preferencias, clicar en Avanzado, irte aquí a Gestión de base de datos y seleccionar dónde quieres hacer esta copia. Por ejemplo, yo tengo aquí donde tengo incluso Time Machine Serato, que sería un disco duro externo, donde tengo ahí todas las carpetas raíz. Clicaríamos aquí y mover base de datos y entonces haría toda una copia de tu base de datos en ese disco duro externo o en un pendrive en concreto. Y entonces cuando tú te conectas en otro ordenador con otro Rekordbox, el Rekordbox, que no es el tuyo, va a reconocer todas tus listas de reproducción. Gracias.